Arabia Saudita está fuera de serie. Se han esforzado al máximo, no solo aumentando el aire acondicionado al aire libre, sino también invirtiendo miles de millones de dólares en la creación de las sombrillas más grandes del mundo para mantener a la gente fresca. Estas sombrillas son como farolas con esteroides, altas y masivas en forma cuadrada. La más alta alcanza impresionantes 40 metros, como 14 pisos de altura. Y esto no es todo. Solo se necesitan tres minutos para abrir todas, cubriendo asombrosos Domsmull 300 metros cuadrados, casi la mitad de un campo de fútbol. Y cuando están todas desplegadas, pueden enfriar la plaza al menos 8 grados. Estas maravillas incluso tienen aire acondicionado en su interior, soplando aire frío. Así que, no importa cuán abrasador sea el verano, esa plaza se mantiene cómoda. Estas sombrillas fueron hechas a medida por una empresa alemana, según las especificaciones sauditas. Y llevan este material especial, llamado polietrilo etilo, que básicamente es el rey de los plásticos. Puede manejar altas temperaturas, resistir la corrosión, enfrentarse a un huracán de categoría 7 y tiene protección UV, pero aquí está lo más impactante. Incluso en invierno, con las sombrillas abiertas, la plaza sigue siendo acogedora, como estar en el interior. Ahora, estas sombrillas no solo protegen a la gente del sol y la lluvia, se han convertido en un lugar turístico superfamoso. Solo me pregunto si una de estas sería una buena adición para mi hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!